El escándalo sexual del fútbol paraguayo no acaba. Luego de la aparición de esta foto íntima entre un futbolista y el presidente de su club, el último en hablar fue el propio jugador involucrado, Bernardo Gabriel Caballero, quien conversó con la radio La Unión y reveló cómo se manejaban los asuntos con el mandatario de Rubio New de Luque. Creo que él siempre me coaccionaba. Primero por lo de la foto, que nunca me iba a dar mi pase, que no valió dejar que yo me vaya de ahí. Habrá visto el video donde él decía que muchos jugadores hacían lo mismo. ¿Era una condición de llegar con él a la cama a intimar para jugar? También. ¿Él les condicionaba a ustedes? Sí. ¿Vos sabés de otros jugadores que tuvieron relaciones con él? Sí, sé, pero yo no puedo decir. No, 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 yo no te digo nombre, te digo nomás que era una cuestión normal dentro del club. Sí, sí, era una cuestión normal. Estas declaraciones se llegaron luego de que el presidente Antonio González le dijo un sinfín de groserías en Facebook y le rompió su contrato. El triángulo de esta novela de amor se cierra con el representante y actual novio de Caballero, quien supuestamente fue el que filtró la foto íntima luego de que el presidente no lo quiso vender a un club de Argentina. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.